Respecto al dúo perseguidor, se va a situar ahora mismo en 17 segundos. ¡Ánimo, ahí da! 17 segundos, 17 segundos, diferencia. De cabeza de carrera respecto al dúo perseguidor con las dos hermanas González, Lucía González y Alicia González, que vienen a continuación. ¡Venga, ánimo, chicas! Tenemos tres asturianas, Alicia González, que es de la categoría sub-23. ¡Venga, ánimo! Estamos 17 segundos en este mismo paso de las cordas por la línea mental. Situado en cuarta posición para Aiva Teruel, quinta plaza. Para Olacho Driozola, la corredora aquí Puzcuana, Chica Alba Teruel, que ha sido la que primero ha pasado ahí por la línea meta. Ocupa la cuarta podio de ánimo. Hoy también para Olacho Driozola, corredora que ya fue el podio más hace unos años en los campeonatos de España. Ahí vemos, Merce Pacios, también Merce Pacios, que corre en Gran Bretaña. Con ella, Sandra Trevilla, ahí en medalla de oro. La corredora de la Selección Cantabra, en la prueba de los relevos. Seguimos viendo también a Corredora, pasando por meta. Aquí viene Sandra Santáñez, también nuestra biker. Con también la buena actuación, atención, también de la categoría sub-23. Vemos el paso de Parfélix, el dos sub-23. Vemos ahí, terceras sub-23, también como es Paula Díaz. Con Aiden Merino y también con Decile Duarte, corredora sub-23.